Hola y bienvenidos. Yo soy Sergio y este es el canal Filosofía Básica, un canal en donde voy a hablar sobre temas de filosofía. Lo que voy a procurar es hablar sobre historia de la filosofía, es decir, voy a hablar sobre corrientes de filosofía, sobre periodos en la historia de la filosofía, tratando de abarcar a la mayor cantidad de filósofos que me sea posible. Lo que voy a hacer básicamente es enfocarme únicamente en las ideas de los pensadores más importantes en la historia de la filosofía. Como no hay nada más que agregar, los invito a que me acompañen en la segunda parte de este video en donde voy a hablar sobre los periodos de la filosofía y los sucesos que las determinaron. Si te interesa, te invito a que me acompañes. La historia universal se divide en edad o época antigua, edad media, edad o época moderna y edad o época contemporánea. Los periodos de la filosofía se enmarcan dentro de estas épocas y son sucesos específicos los que las han determinado. En este video voy a hablar sobre cada uno de los periodos de la filosofía, los sucesos que las han determinado, así como la época o edad a la que pertenece. Para la historia de la filosofía, la antigüedad abarca desde el siglo VI a.C. hasta aproximadamente el siglo IV d.C. En este periodo existen cuatro etapas. Estas son la etapa de los presocráticos, la filosofía clásica griega, la filosofía del helenismo y, a falta de una mejor forma de designarla, la etapa de la filosofía grecorromana. Cada una de estas etapas tiene características propias que se distinguen de las demás. A continuación las voy a exponer. La etapa de los presocráticos se refiere a aquellos filósofos que existen antes de Sócrates. Esta comienza a mediados del siglo VI con tales de Mileto como el iniciador del pensamiento filosófico hasta la aparición de Sócrates. Los sucesos de la historia más importantes en la historia universal que marcaron el inicio y el fin de este periodo son la codificación de las leyes de Dracón en el 621 a.C. hasta el ascenso de Pericles al poder en el 461 a.C. No es que estos sucesos hayan contribuido a la conformación de este periodo, sino que el inicio y el fin de este periodo se dieron más o menos con estos sucesos. Las escuelas o corrientes de pensamiento son la corriente o escuela cosmológica con sus tres filósofos, Tales, Anaximandro y Anaximenes. La escuela pitagórica fue fundada por Pitágoras y sus principales representantes son Filolao y Arquitas de Tarento. La escuela eleática, cuyos principales representantes son Genófanes de Colofón, su fundador, Palmenides de Elea, la figura más destacada de esta escuela, Zenón de Elea y Meliso de Samos, los atomistas, cuyos representantes son Leucipo de Mileto y Demócrito de Atera. Además de estas corrientes de pensamiento, surgieron figuras que si bien no tuvieron seguidores, su pensamiento fue muy importante para las generaciones de pensamiento posteriores. Tal es el caso de Heráclito de Éfeso, cuyo pensamiento es aparentemente opuesto al de Parménides. Empédocles de Agrigento es otro pensador de aquella época cuya idea era que las cosas se formaban según los cuatro elementos agua, aire, fuego, tierra, y que el amor y el odio eran lo que combinaba los elementos. Anaxágoras de Clasómenes es otro de los filósofos importantes de los presocráticos. Su filosofía se basaba en la idea de que existe una inteligencia o nous y que tiene como tarea separar todos los elementos que existen en la naturaleza, pues éstos se encuentran mezclados. El periodo siguiente es el de la filosofía clásica griega, en la que surgieron las figuras más importantes en toda la historia de la filosofía, o por lo menos de la Antigüedad y la Edad Media. Este periodo comienza aproximadamente en el 461 a.C. con Pericles en el poder, hasta la llegada de Alejandro Magno como rey de Macedonia. La figura de Sócrates surge haciendo las primeras reflexiones sobre la moral y la razón de ser de los seres humanos. Platón es importante por un lado por haber desarrollado el sistema de pensamiento más completo hasta entonces, pero es importante además porque lo que sabemos de Sócrates es en gran parte gracias a él. La figura de Aristóteles, por otra parte, no es menos importante que la de Platón, y no sólo porque es un pensador que estudió la filosofía de Platón, sino que creó una filosofía propia partiendo de los cuestionamientos al platonismo. Pasa a la historia además como el educador de Alejandro Magno. Además de estos grandes pensadores, en esta época se hicieron famosos los sofistas, personajes que cobraban por enseñar y que al ser señalados como los principales responsables de la condena a muerte de Sócrates, son retratados muy frecuentemente como engañadores. En general, cada sofista tenía, como los filósofos, un pensamiento independiente que no necesariamente estaba de acuerdo con los otros sofistas. Protágoras, por ejemplo, era relativista, Gorgias, Nilista e Ipias, un estudioso de las matemáticas. Lo que se sabe hasta ahora de los sofistas no es precisamente lo que Platón describe en sus diálogos. Algunos sofistas conocidos además de los mencionados son Pródico, Trasímaco, Calicles, Antifonte y Critias. El siguiente periodo de la filosofía está estrechamente ligado a los sucesos históricos de ese periodo de la historia. Cuando Alejandro Magno llega al poder en el 336 a.C., comienza una campaña de conquistas por todo el mundo conocido y sus victorias traen como consecuencia una expansión de la cultura griega. Esto influye negativamente a los atenienses y agrava la crisis de la filosofía que había comenzado con la muerte de Sócrates en el 399 a.C. A este periodo se le conoce como helenismo y comienza con la llegada de Alejandro al trono de Macedonia en el 336 a.C. Abarca aproximadamente hasta las guerras púnicas en el 146 a.C. En este periodo surgen corrientes de pensamiento que intentaron como nunca antes en la historia de la filosofía darle sentido a la vida. Las escuelas o corrientes de pensamiento son los cínicos. Sus representantes principales son antístenes y biógenes de Sínope. Los sirenaicos, representados por Aristipo de Sirene, Etíope de Ptolemaida y Antípatro de Sireneo. Los hedonistas, con Epicuro de Samos y Domineo Metrodoro y Leontesco. Los escépticos, representados por Sexto Empírico y Pirrón de Élis. Los estoicos, cuya corriente tuvo una evolución que se desarrolló en tres etapas, el Antiguo, el Medio y el Nuevo Estoicismo. A la primera etapa corresponden Zenón de Sitio, Cleantes de Asos y Crisipo de Solos. Las otras dos etapas pertenecieron al siguiente periodo, al cual yo denomino periodo grecorromano. El último periodo de la época antigua en la historia universal y en la historia de la filosofía es un periodo en el que Grecia ya no era dominante en la zona del Mediterráneo. Roma era el imperio que empezaba a dominar y, sin embargo, en el ámbito de la filosofía no poseía un pensamiento original. Su filosofía se basaba en la problemática desarrollada en las escuelas griegas, además de la influencia de la religión cristiana. Este periodo va desde las guerras púnicas en el 146 a.C. hasta el 313 con la promulgación del Edicto de Milán. A falta de un nombre con el cual pueda denominarse este periodo, pues por lo general se toma como parte del herenismo hasta el año 30 a.C. con la muerte de Cleopatra, llamaré a este periodo como el periodo de la filosofía grecorromana. Este periodo se vio muy influenciado por la filosofía estoica. Surge la segunda etapa o estoicismo medio, con personajes como Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea, y posteriormente una tercera etapa o estoicismo nuevo, con Cicerón, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Hacia el siglo I d.C. surgen los primeros apologetas, por lo que podría considerarse a este periodo como antecedente de la patrística. En el año 313 el emperador Constantino promulga el Edicto de Milán, con el cual se permitía la libertad de culto a los grupos religiosos existentes, y esto contribuye a que la religión cristiana tuviera un crecimiento en cuanto a número de seguidores. Durante este periodo hubo un gran número de guerras y los emperadores no daban garantía de bienestar a la gente. En esta situación, la iglesia católica ofrecía ayuda a quien lo necesitara, a cambio de convertirse al catolicismo. Esto permitió que la iglesia se fuera haciendo cada vez más poderosa hasta que en el año 395 el emperador Teodosio hizo del catolicismo la religión oficial del imperio y con esto le dio la legitimidad necesaria para imponerse sobre otras religiones. Estos sucesos originan una nueva etapa en la historia universal y en la historia de la filosofía. La Edad Media, que abarca desde la promulgación del Edicto de Milán hasta el descubrimiento de América. Las dos fechas son aproximadas, pero sirven como referencia para entender lo larga que fue esta época. En cuanto a la filosofía, esta época se divide en dos periodos, la patrística y la escolástica. Por una parte, la patrística o alta edad media tuvo como característica principal la apologética, esto es, los padres de la iglesia difundían la palabra de Dios y la defendían de las creencias del paganismo. Para justificar la verdad de la enseñanza bíblica se apoyaban o justificaban usando la filosofía. En este periodo se desarrollan las siete artes liberales, las del trivium, gramática, retórica y dialéctica, y cuatribium, aritmética, geometría, astronomía y música. Fue así como se fue introduciendo la filosofía platónica, que fue la que más influyó en el catolicismo en los cinco siglos que duró este periodo, esto es, desde que se establece la libertad de culto en el 313 hasta el ascenso al poder de Carlomagno en el 800. A este periodo pertenecen pensadores como San Justino, que vivió del 100 al 165, San Agustín, el Pseudo de Onisio y Boesio, entre otros. Carlomagno impulsó la apertura de escuelas en Francia y esto fue de gran ayuda para que se desarrollaran estudios en teología y filosofía, dejando a un lado las siete artes liberales. Aquí es donde comienza el periodo de la filosofía escolástica, un periodo en el que se formulan cuestionamientos sobre la naturaleza de Dios y sus misterios. Es en este periodo en el que surgen universidades por toda Europa, las cuales gozaban de la protección tanto del Estado como del clerc. La escolástica comienza aproximadamente en el 800 con el ascenso al poder de Carlomagno y termina aproximadamente con el descubrimiento de América en 1492. A esta época pertenecen figuras como Pedro Abelardo, Roselino, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Juan de Uncescoto y Guillermo de Ockham, entre muchos otros. A este mismo periodo corresponden los filósofos árabes, los cuales son importantes porque gracias a ellos se comenzó a estudiar Aristóteles en la Europa medieval. Su presencia se ubica en el tiempo dentro de la ocupación árabe en la península ibérica y va desde el 800 con Al-Farabi hasta el 1198 con Averroes. La ocupación árabe comienza en el 726 con la conquista árabe sobre los visigodos y llega hasta 1492 cuando el reino de Aragón logra conquistar el reino de Granada gobernado hasta entonces por los moriscos. El siguiente periodo en la historia de la filosofía se da con el cambio de etapa en la historia. El renacimiento o periodo del humanismo, el cual se toma desde el regreso de Cosme de Medici a Florencia en 1434 hasta aproximadamente la primera mitad del siglo XVI con la expansión marítima de Inglaterra, Francia y Holanda. En un primer momento surgen pensadores como Pico de la Mirándola, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Francisco Suárez, Hobbes, Maquiavelo y Gian Battista Vico. Posteriormente surgen personajes que marcan tendencias de pensamiento dentro de la filosofía. Por un lado están los racionalistas René Descartes, Baruch Espinosa y Godfrey W. Leibniz y por otro están los empiristas John Locke, George Berkeley y David Hume. Esta segunda etapa no tiene mucha conexión con la primera y sí en cambio puede tomarse como un antecedente en ilustración. Otro periodo en la historia de la filosofía comienza un siglo antes de la revolución francesa y es que con la llegada de Guillermo de Orange a Inglaterra en 1688 se da la gloriosa revolución con la que fue posible que la corona inglesa y el parlamento se reconciliaran y se da solución al problema que surge con el apoyo que Jacobo II, su antecesor, había dado a la iglesia católica. Con Guillermo en el trono se instaura la monarquía parlamentaria. El empirismo surge en la época en la que se dieron estos sucesos y se desarrolló en las décadas siguientes. Es así como se inicia el periodo de la ilustración que décadas más tarde continúa en Francia y culmina en 1789 con la revolución francesa. De esta época son los pensadores Hume, Berkeley, Diderot, d'Alembert, Montesquieu, Boulter, Rousseau, Helvetius, Gondilac e Immanuel Kant. Posterior al periodo de la ilustración fue el romanticismo y surge como una reacción en contra de los ideales ilustrados los cuales eran en algunos ámbitos represivos, por ejemplo en el ámbito de la política. Por esta razón es que surgen voces en contra de la ilustración. Su origen estuvo en un movimiento previo llamado Sturm und Drang. El romanticismo fue muy influyente sobre todo en Alemania y principalmente en las artes pues promovía la libertad de pensar y crear. Duró aproximadamente 50 años desde finales del siglo 18 hasta los años 30 del siglo 19 con la aparición de los cursos de filosofía positiva de Auguste Comte. A este periodo pertenecen filósofos como Johann G. Herder, Jacobi, Fichte, Schelling, Hegel y Schopenhauer. Con el romanticismo se inaugura un nuevo periodo denominado Edad Contemporánea, el cual existe hasta nuestros días. El positivismo aparece como un periodo de la filosofía que está marcado por las tendencias de los pensadores de buscar un método científico para encontrar la verdad en las diferentes disciplinas de estudio de las humanidades. Esta tendencia aparece durante la década del 30 con la publicación de los cursos de filosofía positiva de Auguste Comte. Es necesario tener en cuenta que esta época se vio fuertemente influenciada por los adelantos tecnológicos que representó la revolución industrial y el desarrollo que las ciencias naturales comenzaba a tener. Durante esta época surgen corrientes de pensamiento diferentes, pero que en general tienden a la búsqueda de una verdad objetiva. Del positivismo surge Auguste Comte, Herbert Spencer y Roberto Ardigo. Del liberalismo económico Adam Smith, aunque éste vivió en el siglo XVIII, y David Ricardo. Del utilitarismo Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill y Henry Sidgwick. Karl Marx y Frederick Engels desarrollan el marxismo. Charles Sanders Peirce, John Dewey, William James y Hillary Putnam pertenecen al pragmatismo. Además de estas corrientes de pensamiento, en este periodo surge el existencialismo con Soren Kierkegaard, aunque esta corriente se desarrolló durante el siglo XX. De esta época es también Friedrich Nietzsche. A él se le considera vitalista. Este periodo llega hasta 1922, cuando se funda el Círculo de Viena y se desarrolla desde entonces el neopositivismo. Se funda además en este mismo año la Escuela de Frankfurt, con la idea de desarrollar un neomarxismo. El periodo siguiente, el último en la lista, es el periodo de la filosofía contemporánea. Este periodo comienza con la fundación del Círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt en 1922 y ha continuado hasta la actualidad. La Escuela de Frankfurt se funda con la idea de estudiar el marxismo, pero después de algunos años cambia su objetivo de estudio y se desarrolla la teoría crítica, mediante la cual se hace una crítica a toda intención de hacer del saber basado en la lógica la única forma válida de conocimiento. Sus investigaciones están basadas principalmente en estudios en el campo del psicoanálisis, la economía, la sociología y la historia. Los representantes más importantes de la Escuela de Frankfurt son Max Hockenheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Franz Leopold, Jürgen Habermas y Carl Otto Appel. Del Círculo de Viena surge el neopositivismo o positivismo lógico, cuyo postulado es que todo conocimiento debe ser deducido y verificado y por ello es que se tiende al uso de la lógica. Uno de los principales temas de análisis es el uso y los límites del lenguaje. Los representantes más importantes de esta corriente de pensamiento son Rudolf Carnap, Karl Popper, Thomas Kuhn, Ludwig Wittgenstein y Bertrand Russell. Una de las corrientes de pensamiento más importantes de este periodo es la fenomenología. Esta representa uno de los intentos por hacer de la filosofía una ciencia rigurosa. A esta corriente pertenecen además de Edmund Husser, Max Scheller y Martin Heidegger. Otras corrientes importantes de reciente creación son el estructuralismo, cuyos representantes son Ferdinand de Susser, Claude Lévi-Strauss, Lois Althusser y Michel Foucault. El objetivismo con Aion Rand y Leonard Picot y el realismo especulativo con Graham Herman, Quentin Melisio y Ray Brasher. Estos son hasta ahora los periodos en la historia de la filosofía. Es importante tener en cuenta que la clasificación que he dado yo en este video puede ser un poco imprecisa, aunque lo importante es entender cómo fue evolucionando la filosofía desde la antigüedad hasta el día de hoy. Por ahora sería todo. En el próximo video hablaré de la filosofía propiamente dicha, tratando uno de los problemas más importantes en la historia de la filosofía que es el paso del mito a lobos. Hasta pronto.